Música Vale, vamos a bajar Bajemos de un salto Wow ¿Qué pasa aquí? Estamos abajo Wow, murciélagos Todos esos murciélagos Suelen salir un camión Wow Parece que va a descargar Uh, no, va a descargar Descargar Wow Bueno Habrán 3, 4 zombies detrás No creo que hagan muchas cosas Un tracer que es mucho, Chris Este está KO Uh, esto se abre, eh Y herméticamente Uh, parece acero No me gusta, eh ¿Qué es esa ala? Madre Wow Oh Oh, ching, madre mía, madre mía ¿Eso es un murciélagos? ¿Un avión? ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso quisiera saberlo aquí Madre mía, vamos a hacer una cosa muy grande Yo voy a estar disparando adelante y jugando atrás Como tú quieras Lo primero es lo primero Escopeta Vale, lo hace mucho a nosotros Go Go Uh but pero me ha quedado parado Vamos, ven aquí Go Roger ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!